Este vídeo es la bomba y vamos a hablar del azúcar. ¿Eres diabético y buscas una alternativa al azúcar? Aquí tenemos la solución. Diabetes es una enfermedad común en todo el mundo y controlar el consumo de azúcar es esencial para prevenirla. Hoy os presento el superalimento perfecto sustitutivo del azúcar y es el azúcar del coco, un endulzante natural y muy saludable. El azúcar de coco se obtiene de las flores de la palmera de la cocotera y es valorado por sus múltiples beneficios en la salud. Con un bajo índice glucémico, el azúcar de coco evita aumentos bruscos en los niveles de azúcar, así que por ello es ideal para diabéticos, pero si no eres diabético es mucho más ideal para ti. El azúcar de coco contiene nutrientes esenciales como hierro, potasio y magnesio. Una opción saludable para endulzar todas tus comidas. Y recuerda, no empieces una dieta que estás deseando terminar, construye un estilo de vida que te acompañe siempre.